Dado el triángulo, encuentre la longitud del lado X usando la ley de cosenos. Comencemos por etiquetar los ángulos y los lados del triángulo. Normalmente usamos mayúsculas A, B y C para los ángulos y minúsculas A, Bic para los lados. Etiquetemos el ángulo conocido de 40 grados de ángulo A. Y por lo tanto, el lado opuesto, es una longitud de X unidades, sería el lado A. Llamamos a este ángulo B, el lado opuesto es el lado B con una longitud de 22 unidades. Y si llamamos a este ángulo C, entonces el lado C tiene una longitud de 29 unidades. Debido a que estamos buscando la longitud del lado A, usaremos la primera ecuación para la ley de cosenos. Donde tenemos un cuadrado en el lado izquierdo de la ecuación y el ángulo conocido, el ángulo A en el lado derecho. Observe todas las ecuaciones, cualquiera que sea el lado que tengamos en el lado izquierdo de la ecuación. Tenemos el ángulo opuesto a la derecha. Entonces, para nuestra configuración, usaremos la ecuación A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Menos dos veces B veces C veces coseno A. Y ahora sustituimos 22 por B, 29 por C y 40 grados por el ángulo A esto nos da un cuadrado igual a 22 al cuadrado. Más 29 al cuadrado menos dos veces 22 veces 29. Veces coseno 40 grados. Y ahora comencemos a simplificar el lado derecho de la ecuación. 22 al cuadrado es igual a 484 más 29 al cuadrado es igual a 841. Menos dos veces 22 veces 29 veces coseno 40 grados. Es igual a 1.276 coseno 40 grados. Y luego 484 más 841 es igual a 1.325. Dándonos un cuadrado es igual a 1.325. Minutos 1.276 coseno 40 grados. Tenga en cuenta que para resolver A, necesitamos sacar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Así que no queremos obtener una aproximación decimal para el lado derecho, sacar la raíz cuadrada y luego redondear nuevamente porque eso nos dará más errores. Entonces, deje el lado derecho de la ecuación en esta forma y para resolver A, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados. Como A es una longitud, solo tomamos la raíz cuadrada principal, o raíz cuadrada positiva. Lo que nos da un valor es igual a esta raíz cuadrada que usaremos la calculadora para obtener una aproximación decimal. Y creo que nuestra tarea pide redondear a cuatro decimales. Entonces yendo a la calculadora. El primer paso es asegurarse de que la calculadora esté en el modo verde. Observe como aquí dice grado, pero solo para verificar, podemos presionar modo y observar en la cuarta fila, el grado está resaltado. Si el grado no estaba resaltado, bajaríamos la flecha al grado y presionaríamos Enter. Para volver a la pantalla de inicio, presionamos el segundo modo para salir, y luego ingresamos el lado derecho de la ecuación. Entonces ingresamos la segunda X al cuadrado para la raíz cuadrada, y luego tenemos 1325 menos 1276 coseno 40 grados. Cerrar paréntesis Enter. Observe que en el quinto decimal hay un 8, lo que significa que se redondea. A es de aproximadamente 18.6421 unidades. Pero observe originalmente, este lado fue etiquetado con una longitud de X unidades. Entonces ahora sabemos que X es aproximadamente 18.6421 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.